Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a ver las condiciones que debe cumplir una ecuación para tener una solución única, infinitas soluciones o para tener una solución determinada. Fijate acá, la incógnita es y, lo que tenemos que resolver es y, y vamos a hallar el parámetro h tal que tenga infinitas soluciones. En primer lugar, vamos a repararnos la ecuación, mirá, este 4i que está sumando, restando pasarlo sumando, te queda 4i menos 2hi, de este modo agrupaste en los mismos miembros los que tienen la incógnita y, y en el otro miembro nos queda h por 2 menos h. Fijate que acá en estos dos términos tenemos factor común, tenemos factor común 2, porque acá tenés 4 y 2, y tenés factor común i, o sea que podemos sacar factor común 2i. Y nos va a quedar así, 4i dividido 2i me va a dar 2, 2hi dividido 2i, bueno, me va a dar h. Ah, fíjate, 2i por 2, 4i. 2i por menos h me va a dar menos 2hi. Y en el otro miembro lo dejamos como está, no te preocupes por nada. Bueno, si querés pasamos el 2 dividiendo solamente para que quede despejada la incógnita, igual la conclusión la pudimos haber sacado ahí mismo. Fijate que yo quiero tener infinitas soluciones, ¿no? Bueno, te voy a mostrar cómo es un esquema de una ecuación que tenga infinitas soluciones. Suponete que yo tenga 0 por i igual a 0. Cualquiera sea el valor de i multiplicado por 0 te da 0, o sea, acá i puede valer 1, 7, raíz cuadrada de 5, menos 1,8, raíz cuadrada de 127, total multiplicado 0 te va a dar 0. Ahí es donde tenemos infinitas soluciones. Entonces, eso ocurre, fíjate que acá tenés 2 menos h, 2 menos h cuando h vale 2. Si h es 2, si h es igual a 2, ¿cómo nos va a quedar acá? Acá nos queda 0 multiplicado por i igual a 2 menos 2, 0, por 2, 0, dividido por 2, 0. Entonces, para cualquier valor de i, cualquiera, ¿eh? Cualquiera, que vos te imagines multiplicado por 0, ¿cuánto te da? 0. Bueno, y ahí tenemos resuelta la primera problemática. Vamos con la otra. Para que tenga una única solución, vos fíjate que ahí tenemos que cambiar de esquema, ¿no? Para que tenga una única solución. A ver, fíjate. Vamos, por supuesto, a agrupar los términos que tienen x. Acá tengo 3k. Este 4 es, ¿no? 4. No tiene x, lo paso para aquí. Me quedo en este miembro con menos 6x. Y menos 2kx que está restando, por supuesto, lo vamos a pasar sumando. 2kx. Entonces, acá nos queda 3k menos 4 igual a, acá saquemos factor común, 2x y nos va a quedar. Menos 6x dividido 2x me queda menos 3. Claro, 2 por menos 3, menos 6, por x, x. 2kx dividido 2x me va a dar k directamente. Ahí está. Bueno, terminemos, a ver, de despejar aquí. No sé si es necesario pasar el 2, si querés lo pasamos. A ver cómo nos queda acá. 3k menos 4 dividido 2 igual a x por menos 3 más k. Bueno, vos fíjate una cosa. Yo quiero tener una única solución. Si k vale 3, 3 menos 3 es 0, me queda x por 0, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Si me queda x por 0, acá no me da 0, ¿sí? Acá no me da 0, porque fíjate que si k vale 3, acá tengo 3 por 3, 9, menos 5. Bueno, me queda, a ver, suponete que k fuera 3, ¿no? Acá nos quedaría, suponete que k fuera 3. Acá nos quedaría x por 0 y acá nos quedaría, si k fuera 3, 3 por 3, 9. 9 menos 4, 5, 5 medios. Claro, acá no hay ningún número que multiplicado por 0 de 5 medios. Todo número multiplicado por 0 da 0. Ahí, en este caso, ¿ves? No tendría solución. O sea que yo lo único que necesito para que tenga una única solución es que esto no sea 0. Si esto no es 0, directamente lo pasamos dividiendo el otro medio y listo. O sea que k tiene que ser distinto de 3. Si k es distinto de 3, esta expresión nunca va a valer 0. Si k es distinto de 3, tendrá cualquier valor. Esto va a dar un número determinado. Este número dividido este va a ser el valor de x y vamos a tener una única solución. Vamos a ver cuánto tiene que valer h aquí para que la solución de la ecuación sea x igual a 3. Fijate, si la solución es x igual a 3, vamos a ver cuánto tiene que valer h. Como la solución es x igual a 3, acá dice 2h por x es 2h por 3. 3 más 3 igual a menos 3, acordate que x vale 3, 3 menos h. Bueno, habiendo reemplazado las x por 3 que es la solución, vamos a hacer cuenta ahora. Acá tenemos 2 por 3, 6, 6h más 3. Y en el otro miembro, bueno, esa distributiva, menos 3 por 3 da menos 9. Y menos 3 por menos h, menos por menos más 3h. Gente linda, 3h que está sumando lo pasamos restando. Me queda 6h menos 3h. En el otro miembro quedó menos 9 y este 3 que está sumando lo pasamos restando. 6h menos 3h son 3h. Y menos 9 menos 3 es menos 12. Pasamos el 3 que está multiplicando, dividiendo y me queda así. Menos 12 dividido 3 que es menos 4. Si h vale menos 4, la solución de esta ecuación es x igual a 3. Gente linda, espero haber sido claro, espero haber sido útil. Listado de reclusión de ecuaciones, montones de ejemplos. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.